Yo no debo tener más de amor, sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que está en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de amor, sé que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella me comence la socia de mis sueños, escribir suspiros despiertan Ella me comence la hoguera de mi leño, lo de ella yo es más que amar No debo tener más de amor, sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que está en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Y que no debo tener más de amor, sé que soy un candidato del infierno Que no decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella me comence la socia de mis sueños, escribir suspiros despiertan